¡DROPIT! Hay que estar documentado A ver, empecemos entonces Sí, sí, sí ¿Qué tal? Mostra, mostra, bacán Es justamente la otra cara De la moneda de Disney Ha puesto su beneficio de streaming Y como parte inaugural Ha puesto esta serie de Mandalorian Que La gente no le tenía mucha fe, ¿no? Creo que no Para mí, de verdad que O sea, como dije hace rato No soy tan fan Y para mí no era No era nada atractiva Nada Es que Star Wars es Sableslazo Claro Si no tienes a los Skywalker Y a los Jedi Sí, puedes No te jalan Y era ¿Sabías de qué se trataba más o menos De un cazarrecompensas tipo Boa Fett? Que no es Boa Fett Sí, claro Tengo claro Antes no lo sabía Es de una raza guerrera Que se llaman los Mandalorianos Que no es una raza física Sino es un clan Por así decirlo Es un grupo de gente Que tiene ciertas características de combate Que son como armaduras Y hacen esto De ser cazarrecompensas Claro Son mercenarios Sí Y siguen códigos De De trato De Tú haces esto Y repago Y no puedo faltar tal No puedo usar esta línea Pero lo tienen bien marcado Y ¿Puedo hablar con spoilers? Sí, hablemos con spoilers Espero que ya Voy a dejarlo ahí en el título también Que esto es La Mandalorian Con spoilers La crítica ¿Ok? Así que vamos De por sí En el mismo primer capítulo Te demuestran Que este pata No entra en huevadas Claro Es un cazarrecompensas De eso De los que Hacen su trabajo como sea Y Me Se me pareció Extraño Ver en el primer capítulo Tan bien Implementado El CGI Las escenas de acción Se están invirtiendo Muchísimo dinero Y parecía una película Bien hecha Bien Bien estructurada La ambientación Los efectos La música La potencia Está bastante bien Pero no del todo Me llenaba Hasta la escena final Desde el primer capítulo Donde O sea El trabajo que le dicen A él que tiene que hacer Es Tienes que Gente del imperio Que quedó Esto es Pos imperio Ya pos Post todo el pasado Ya Ya cayó Solamente quedan residuos Claro Y uno de estos residuos Tiene una cabeza No sé Gubernamental Algo Un poder Monetario Imperial Que le manda Este Mandalorian A dar casa A una persona De aproximadamente 50 años Es el único dato Que tiene Entonces cuando Él va Hay una escena De acción Paja Paja Bien western Ya Y en la ambientación Hasta el póster Se ve bien western Sí Y Me pareció paja Me estaba llamando Pero no del todo Hasta el pulmen De la escena final De ese primer capítulo Donde cuando el hueón Va a capturar Vivo o muerto A esa persona De 50 años Con una especie De De cúpula Algo Un Una especie De De aparato Donde está encerrado Esta persona Que tiene que capturar Ajá Y abre Y ves un Yoda Bebito El famoso Baby Yoda Baby Yoda Tamara ¿Ya le había Te dio tu regalo De Baby Yoda? No hay No hay Estás esperando A que terminen Como que El merchandising De este Episodio 9 Para lanzar Boom Yo creo que Baby va Va a romper Y justamente Él está Como un robot Como un droide Que lo que Dijeron Ya vamos a dividir La guada Porque somos Casa recompensa Y el droide Le dice Pucha Si hay razas Que envejecen De una manera Más lenta Y es esta persona Que es de 50 años Ahí tú te asocias Todo Que Yoda Tenía una edad Claro El Baby Yoda En realidad Tiene 50 años Es un bebito No sabe hablar Cuando la josa Sabe caminar Te mide con sus ojos Termitos Está choto Así Y no lo puedes matar Y el Mandalorian Ahí te das cuenta De que no es Un ser Tan frío Como lo estaban planteando Y se baja el droide Y se queda con el bebé Cuando va a entregarlo Porque el droide Quiere matarlo Entonces cuando Cuando lo ve a entregar Ya en el segundo capítulo Quieren experimentar Estos buenos del imperio Como este A ver Déjame Déjame entrar En la serie Este Baby Yoda No es Yoda No No es Yoda No es Yoda Yoda ya está muerto Claro No tiene nombre todavía Pero ese Baby Yoda O sea Es parte de una raza Que son los Yoda Digamos La raza de Yoda No lo han dicho Y Lo más loco Es que no hay Claro Esto es un fenómeno Claro Que está ahí En algún momento Ha nacido No es el hijo de Yoda Claro No es como hay un planeta Donde hay un montón de estos Si no es una cosa extraña Es que no se sabe Ah ok No se sabe La serie No te lo dice No dice No dice No explotaron el planeta Donde vivían todos los Yoda No Es más Todos pensamos Cuando veíamos la primera trilogía Es que la raza de Yoda Está ya solamente El único Hasta El Mandalorian Yo pensé Que esa raza ya se había extinguido Y Justo Ya en este segundo capítulo En el resto Tratamos mostrando Que Baby Yoda Es un concha de su madre Porque no es O sea No puede hablar Pero comienza a ser así A los animales A las bestias Que están atacando al Mandalorian Y Baby Yoda En el segundo capítulo O el tercero Creo que levanta un Rinoceronte gigantesco Todo el poder Que puede tener Un personaje Como este O sea No el poder De De Sino El impacto Que puede tener En un fan de Star Wars A ver A ver Han sabido Darle En el clavo A esta serie Y fue Claro Y tú Te das cuenta Le ha quitado El protagonismo Al Personaje principal Que es el De Mandalorian O lo complementa Lo complementa Muy bien Porque claro Baby Yoda Es Que bonito Quiero Un Peluche Lo que quiera Pero La serie Es del Mandalorian Ese Es un chuchón Es este Tiene un culo De gadgets De armas Y cositas Y sabe cazar Sabe matar Sabe Enfrentarse A grupos grandes A camuflarse Ser este Es todo un mercenario En toda la palabra Sí ¿Cuántos capítulos Tiene la serie? Ocho Ocho Te cae seguro Y la serie En Disney Plus Sale No como en Netflix Que se devotan todos Sino sale Por semana Por semanas Ah El capítulo final Es una brutalidad Espectacular Sale como malo Y villano Y villano De la serie El de los boyos hermanos De Gustavo Gustavo No Gustavo Gustavo No me acuerdo Pero Gustavo Espósito Espósito El actor Sino Espósito Claro Sí Puta Cuando lo ves Le crees todo Y se lo crees Más que un villano Lo que hemos visto Breaking Bad Puta Se lo chupamos Hay que tener que hablar Un día de Breaking Bad Sería bueno Es un actorazo Entonces Se la crees Y él es el villano Y lo hace bien Entonces Tú ves ahí Haciendo ya Su último Poder Y se hace Una especie De clan Ya De personajes De Ah Tienen mucho De videojuegos En la serie Porque Haces tus Buscas Tus quests Vas armando Vas poniéndote Equipando tu armadura Vas haciendo misiones Y vas ganando Experiencias Y eso va pasando Durante la serie Durante la serie Ajá Justo con mis amigos De Modo Sanfando Puta Le decíamos Oye Muy videojuego Eso Vas Vas agrediando Vas subiendo de nivel Y Y sí La serie ha tomado esto Creo que Muy enfocado A los fans Y A los no fans Puta Les puede gustar mucho También Porque está bien hecha Claro No es Una persona como yo Que me gusta el cine Y que Puta Claro Que he visto Este O estoy más o menos Menos enterado De lo que es Star Wars Me va a gustar Sí 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 El director es Favreau El que hizo Sí Claro Sí Lo tengo Y es uno Salvo el Rey León Todo bien No vi el Rey León ¿Puedes creer que me quedé dormido No Quedé dormido viendo el Rey León No sé Yo no soy Yo era O sea Vi el trailer del Rey León Paréntesis ¿Ya? El trailer del Rey León Y dije Puta Casi lloro Cuando lo vi Porque en verdad Es parte de mi niñez Fui a ver la película Y me dije Jato Puta Es Ya lo terminaste Ya lo terminé Dice que es bien difícil O sea Lo que pasa Los juegos que ahora están En el mundo abierto y todo Que son complicados A mí Bueno Se me hacen súper complicados No soy tan Gamer Este Dicen que es muy difícil Es difícil El juego Es Se puede complicar Ya cuando terminas El juego Ya eres un Master chuchón Ya casi vuelan Pero Ya tienes todas las habilidades Manejas Dos sables Las conviertas en una Las conviertas en dos Si Tú vas creando Tu propio sable Y toda la cosa El juego es brutal Es muy bueno A comparación De los De los últimos juegos Que hizo Electronic Arts Electronic Arts Tiene la franquicia Ya De Star Wars Entonces ¿Y este lo hizo? También Electronic Arts Pero No lo hizo Un juego con historia Sin Sin cajas de botín Sin micropavos Sin ese tipo De porquería Que Que le estaban poniendo Te lo pese en el juego Le da me parece Si Bueno El juego es muy bueno Es difícil Si La historia es Puta brutal Dale 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 Con todo el Bueno Sonreíse Hay un parche acá raro Pero Estamos retomando Porque la cámara se Sigamos Con spoilers El juego Bueno Todo el mundo De los que tienen Llega de este Folio en Orden Saben que el personaje Es un Pelirrojo Pecoso No tan Agraciado Pero es interesante Su historia Está bien hecha Y Es un Niño Que sobrevivió A la Orden 66 Que era el emperador En la tercera película En la tercera película En el episodio 3 Ajá Eh ¿En qué línea temporal está? Está justo Entre la 3 y la 4 10 Si entre la 3 y la 4 Ajá 10 años después De esto El pata ya tiene como 16, 17 años Es un Jedi Es un Padawan Ah Es un niño Claro Que en su entrenamiento Ejultaron la Orden 66 Y comenzaron a matar a todos Y él escapó Ajá Entonces sí Nunca lo nombraron Jey Hasta en el juego Pero tiene Todos Tiene los juegos Lo vas adquiriendo Ah Te vas recordando O sea Diferentes planetas Va al planeta de la Ormol Va a la puta Y a la raza de la Ormol Se las mecha Cuántas horas Más o menos 20 No 30 Más 30 horas Bien jugada Bien jugada Bien invertidas Y este El final Es súper brutal Porque El imperio Está en lo más alto Justo después Del episodio 3 Y al episodio 4 Ya está Anakin convertida En Darth Vader Y mandan Unas inquisidoras Que son Una especie De stormtroopers Pero mucho más habilidoso Con conocimiento De la fuerza Y se lo Se lo mechan Pues al pata Al chivolo Pam 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 Cuando te mechas A la última Inquisidora Ya cuando estás A punto de terminar El juego Estás ahí como que Ya puta Todo bien Viene una Otro personaje Que es la que lo hace Yei Al pata Porque ha sido una Yei retirada Perfundida Y este Pucha Podemos rescatarte Que no se que A la última Inquisidora Entonces Este Escúchase Puta Y aparece Darth Vader Por atrás Mata la huevona Se lo cacha Todo Comienza a perseguir Al brother Al chivolo Por toda la nave Todo está cayendo Todo se ve Espectacular Y Darth Vader Es un Chuchón El Terminator Ah Digamos O sea Tu escena Tu pelea final Tu jefe final Es Darth Vader Es Darth Vader Pero tienes que escapar de él Porque el día es too much Claro Es Es un Es el tiranosario De Star Wars Entonces Y claro Tú estás jugando Y ya terminé Y aparece Aparece Darth Vader Y ves La magnitud De ese huevón Al entrar en escena Y lo poderoso que es No le puedes hacer nada Entonces Claro Tienes que escapar Y tú juegas emocionado No Dios mío No me vale Entonces Este Bacán el juego El final es muy bueno ¿Te da opciones Para más cosas Después de haberlo terminado? Misiones Cosas Sí 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 Hay mucha exploración Hay cuatro o cinco planetas Donde puedes explorar Y hay cosas que se te escapan Hay cosas que con los poderes O sea Te da ganas de rejugarlo Tienes la opción Sí Tienes la opción De rejugarlo Tiene rejugarlo Tiene su jugada chévere Bueno Fue un bloque Muy bueno de Star Wars Hablando de Mandalorian Hablando de De la película De la película Y del juego Ahora en el siguiente bloque Vamos a hablar de The Witcher Que esa sí sería Yo la vi Así voy a poder hablar Un poco más Espero que les haya gustado Nos vemos en el tercer bloque Hablando de The Witcher Drop it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!